y una casa en la casa en la vida pero tú sabes pero en el centro en el centro de la región mejor Kiko estamos aquí bien se puede este es el hombre este es el mejor hombre de la compañía ese hombre no se mete con sobre el tema sobre el tabucato de dios es el mejor de la compañía salud entonces te va a tocar una fiesta el presidente y no se 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 y bueno ya usted sabe está en su casa que lo pase bien y ya usted sabe está bien está bien está bien está bien está bien esto es malo esto es malo esto es malo esto es malo aló oh muchacho dímelo estamos bien estamos bien yo estoy como un príncipe aquí oye yo estoy en un palacio en la casa del presidente el presidente político no de Kiko el presidente este es serio este no habla mentira el cantante el merenguero típico pero tú estás relajando muchacho hay tú un cazón que yo estoy cuidando aquí tú sabes que ese hombre es altito y ese hombre tiene de todo aquí de todo mira aquí hay una nevera llena de comida que yo la veo que hasta la dejan con la puerta abierta ahí hay jamón ahí hay queso galletitas ahí hay de todo hasta para hacer una picadera mira aquí veo también una mesa llena de romo y de todo vengan para acá que ese hombre se fue a hacer una fiesta y cuando él se va él dura mucho para venir ese hombre está tocando una fiesta y no viene ahora trae las mujeres si trae muchas mujeres para acá trae la barriga vacía para que nos comamos todo lo que hay aquí que él se fue a hacer dos fiestas y nosotros vamos a hacer una fiesta en la casa de él si 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 vengan para acá no le bebemos todo ese romo y cuando él venga yo le digo que fueron los gatos que se lo bebieron ese romo él me va a creer porque yo soy un hombre serio no yo estoy haciendo esto por tentación tú sabes es una tentación que tengo vengan para acá vengan para acá trae las mujeres trae todo que aquí se va a beber y se va a gozar es una fiesta que vamos a hacer aquí yo no tenía la dirección por donde yo tenía la mujer la mujer que me quitaba los cuartos esa es la misma dirección oye no te atrevas a traer comida aquí hay de todo aquí hay mucha comida aquí yo pongo todo el caro aquí yo y que es lo que usted está haciendo en mi casa que es lo que usted está hablando a lo que usted está invitando para mi casa que es lo que está pasando pero pero don Kiko pero dígame una cosa y usted no se había ido no que sabía que usted ay dios que sabía que usted me bajaron de la tarima y no llegué a tocar el primer merengue pam 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 ay dios ay dios ay dios